Para, como está cerca el Día de los Enamorados, para todos nosotros, especialmente para las damas, vamos a hacer un tango que Carlos Gardel llevó por todo el mundo y se hizo famosísimo, El Día que Me Quieras. El Día que Me Quieras Oh, ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu lisa leve, es común cantar. Ella quiera mi vida, todo, todo se olvida. El Día que Me Quieras. La Rosa que engalana, se bestia de fiesta, con su pecar color y al viento las campanas. Dirán que ya eres mía, y locas las contanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde la sol del cielo, las estrellas hermosas nos miran al pasar. Y un rayo misterioso, añadido en tu pelo, lo siena más curiosa, eres mi consuelo. El Día que Me Quieras. 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 Desde la sur del cielo, las estrellas en la azar, nos mirarán pasar, y un reloj misterioso harán hilo en tu pelo. Luciana, la curiosa, nero y vera, eres tú, consuelo. Gracias.